Yerem y Alan White, Shameless, y Addison Tibley en Californication, se convierten en padres por primera vez una niña. La pareja de actores han sido padres de una niña llamada Heather Billy White el pasado día 20 de octubre tras casi 10 años de relación. La pareja de actores han sido padres de una niña.